Aquí te voy a mostrar una de las líneas nuevas Que ha empezado aquí a sacar mi compa alemán Los lechuzos ¿Por qué te llamó la atención? Buena pregunta Yo soy enemigo de gallos de color Yo soy enemigo de los blancos, de los búlicos, de los niegros Son animales que por lo general siempre los ves perder en el ruedo De 90 que juegan pierden 100 de esos canijos La mera verdad nunca les vi traza Y es lo que me dice mucha gente Que por qué traje estos gallos Y al final de cuentas Yo digo que son giros Pero pues para la gente es un gallo raro Un exótico Lo mismo hacen bien pasados de... Son bien perros Ahí te va la historia por qué Quise estos animalitos Tengo tiempo siguiendo una persona Por el Face que está en Filipinas Arturo López Él tiene unos gallos que les dicen Las gallinas Esos gallos se me hacen muy bonito su color Yo tuve la idea de traer esos animales Los quiero traer de allá de Filipinas Pero para hacer eso tenía que agarrar otra familia Para poder abrirlos, cerrarlos Y no simplemente consanguinear una pareja o un trío Y para ello yo necesitaba esos animales Muy inquieto este pollo que a mi hijo De hecho le vamos a mandar para Vallarta unos días más Tenía que haberlo dejado por selección Porque era el mejor de su temporada Pero aquí en Granja Alemana Algo que hacemos siempre Es mandar al cliente el gallo Puro gallo bien seleccionado Y de estos lechuzos Ya los había visto jugar en una ocasión Allá por el Estado de México Y les vi mucho potencial Incluso un amigo aquí de Valenco También los tiene Y he escuchado que le han salido muy buenos Y yo para otro fin que los tenía Es que yo tengo No lo menciono Pero yo tengo una línea de Regular Grace Pero ya hace muchos años Y se me ha ido acabando Prácticamente ya me quedan 3 o 4 ejemplares de ellos Y quise refrescarlos con esto Para ver si los podía volver a armar Y ya no obstante de eso Ya tengo otro gallo Que se lo cambié a un amigo Yo tenía un batia Cresta derecha Un suero Y me deshice de ellos Y mi amigo lo quería Y él trajo otro Otro Regular Grace Pero no era lechuza Y me va a funcionar perfectamente Para las hijas de la pareja De los lechuzos Esto es del Olicardo Esto está en línea Esto es en línea Porque también sacaste En media sangre lo saqué con plumer Usando el mismo gallo El gallo lechuzo Lo seco las gallidas plumer Ahorita nos muestras eso Eso salieron No se les nota que son lechuzos Realmente son unos giros Patas amarillas Los malitos Este hermano está muy bonito Esto es más grande Un poco más joven Pero muy bonito Esto nos muestra Uno de los Mediose sangre Esto va a mostrar Otra gallina Gracias por ver el video